Mis Premios Imperdibles regresan cargados de experiencias e increíbles productos para ti, tu familia o para ofrecer a tus clientes. Anímate a realizar pedidos de forma consecutiva desde ciclo 17 del 2022 y hasta ciclo 2 del 2023. Y en cada ciclo, obtén más y mejores descuentos según tu piedra preciosa. Y lo mejor de todo, por usar tu tienda virtual, recibirás descuentos adicionales en productos especiales en cada ciclo. Prepárate para disfrutar electrodomésticos, decoración, bonos de regalo y consumo y muchos viajes con mis premios. Llega una temporada simplemente increíble. Sácale el máximo provecho a tus puntos en Mis Premios Imperdibles de Nova Venta.